Música no es el chichí malice es un artista es un artista como la que tenga fuerza como de un demonio ¿Qué es lo que ustedes dicen? Estamos en el parque de Villa Carmen. Dándole un pollito de no de colpo. 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 El comandante Uba Uba bombón Dile algo Chichi Marisa ¿Qué van a hacer con el general ahora? ¿Qué van a destituir porque tienen los labios rosados? ¿Qué van a destituir? ¿Qué van a destituir? ¿Qué van a destituir? ¿Qué van a destituir? no pero por la puerta de la que tenía el apoyo mi libro y libro un psicópata está bien vamos a dar tu número para tirarte ok yo me he hecho devorando pollo con quien sea ya dejó como un pollo cuatro piernas esta bomba coño lo quieren crucificar ya la gente se ha olvidado que ese tigre no ha tenido ni un sonidito de corrupción no ha sonado con nada ahora que sonó con los labios rosados y eso es un delito después que ya se dice porque maricón la televisión está llena huele boca vamos a dar el beneficio de la duda que no ha robado y eso no va en la paloma luca i a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que esté claro. Se lo llevan con rana. Me siento muy contento con este pollo. Me siento muy contento. Opa, opa. Opa, opa con este pollo. Está al 100. Ando con chichimalicia en la casa. Wey, de que te lo foca la isla, de que suelta la entrevista. Opa, opa. Opa. Me emocioné demasiado. Me emocioné a un nivel que, opa, opa. 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 Señora, vamos a poner oración al hijo mío. Al más viejo, ¿ok? Tiene unos pequeños problemitas de salud y esperemos en Dios que todo salga bien y que se sane en el nombre de Jesús. Ahí están los zapacones. Increíble. ¿Los zapacones? Un parque sin zapacones. ¿Qué hago? Me la llevo para mi casa. Y tu vaso. En vez de estar justificando ese pobre hombre, ¿qué? No sé cuál fue el mal que dijo. Tener un labio rosado. Con un jugo de sandía. Hay vaina también. Hubo bombón y que está. Y si está uva. Bam, bam. Etiquétale a los foggers y dale que suelta la entrevista. Esa entrevista se hizo cuando salió el tema. De vaina, de puta para ver. De puta ver. Suelta de nada, hombre. Yo no senté nada, hombre. Tienes que la guardia y la lleve para su casa, hombre. Para que la vea. Para que la vea a él. Bueno, mi gente. Ustedes saben que es lo que hay que seguirle dando. Hay que seguirle dando el tema. Punto bebé. Ya se está rodando. El próximo video. Se llama. No te voy a pasar la funda. Usted me mete todo el perico. Ya eso es la otra semana que viene. Usted es la calle dando mambo. Y a veces la gente que ha apoyado. Es otro tema. Punto bebé. Se va a seguir tirando un trozo de disco. Se van a seguir haciendo un trozo de vaina. Tengo unas alturas a nivel dio ahora mismo. No bulto. A ver. A ver. A ver. A ver que yo tengo este. Este toma con uva bombón. Mami, tú estás tomando uva. Uva bombón. Uva bombón. Y bueno, mi gente. Fumas un batecito ahora. Para el play. Algo para el play. Batecito. En la noche para la cancha. Pues, ¿qué es lo que es mío? En la noche para la cancha. Con un par de pelotas. Y así, imagínate, si uno vive la vida de uno. Tengo unas alturas que no me cabe ni el cigarrillo. Ni el cigarrillo, cabrón. Ni el cigarrillo, cabrón. Así es que estamos, mi gente. Estamos en un país ahora mismo que. La gente no quiere pensar en él. Están dejando sus asuntos. La gente están dejando los asuntos de ellos. Por estar teniendo los asuntos de los otros. ¿Tú entiendes? Y esto es demasiado grande. Tú no puedes llevar bien la vida suya. Porque te quiere llevar también la vida ajena. Usted lo que tiene que tratar es hacer su maldita deli. Como dice el señor lápiz consciente. Haga su maldita deligencia. Y déle banda a la gente. Déle banda a la gente. Que todo el mundo está claro. Que aquí lo que hace falta es que. Un par de gente. No lo puedo decir en Baudible. Porque me hicieran el íntegro, Andina, a ver. Que todo el mundo. Sí, pero en verdad sí. Gracias. si está duro ese disco de uva duro no porque no te voy a decir no te voy a venir que hay que todo lo digo yo no ese disco está durísimo para que tengan una idea no hay un disco ahora mismo con ese saoco con ese con esa con esa mecánica el mismo chucky del agua que un disparatoso le metió durísimo me sorprendí con chucky del agua porque no tengo a la cotona ustedes saben que así como yo digo una cosa digo la otra chucky del agua un tipo un artista malo tiene buenas ideas a él le ha pasado muchas ideas rochi y lo chile transformado en éxito no tiene pero que no solamente de la idea sino como te explico aplicarla y que suene bacano y por primera vez primer disco que chucky del agua sale que rompe que no hubo le metió durísimo 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 espero que siga así donde el de maquita pegado probando probando durísimo también este es lo que le hace falta que lo hagan en los dj 1 2 3 probando probando 1 2 3 hay que hacerle así el de maquita también rochi debiera montarse que se dijo que él conoce a maquil del año 1 wey el que oye nada que lo que más trocando me miró coño que no sé yo quiero hacer un drill pero que yo no sé ahora mismo ahora mismo si ustedes supieran estoy enfocado en una línea romántica que voy a soltar durísimo muy dura voy a soltar una línea romántica muy dura con el favor de dios ahora activo con la gente de panamá no bulto la gente de panamá se mantienen activo con el movimiento no poder de la suprema del movimiento completo vamos a responder después de preguntas activo la gente de santiago o para santiago en estos días su media turpa donde mi hermano el cocodrilo que lo esperen por allá pronto se lo hizo un poco más difícil se lo hizo un poco más difícil porque me dio la gripe esa que anden estos días y estaba tumbado pero ya gracias a dios está bonito no lo que tú sabes que la vaina romántica no lo puedo soltar porque una línea muy fuerte la gente la consume bacano y hay una vaina por ahí muy dura no no estoy en ureña ahora mismo pero voy para allá estamos aquí en el parque de villacalme estamos en el parque de villacalme que esto hay que ponerle villaparque porque aquí hay más parque que todo aquí hay uno aquí otro allí y otro allí villaparque buen día en todos los lados tengo mi fanaticada los gantes de verdad se identifican con uno no por música no di que por vaina sino por la actitud de gantes de verdad uno tiene porque actitud de gantes en la canción de la vida personal tiene una actitud de palomo una actitud de magoga y tienen una actitud que no va con lo que es el formato de los verdaderos tigres no entienden no tienen un concepto ni de respeto ni de lo que es la verdadera la verdadera virilidad porque hay que ser viril entiende y tener su valor que el hombre que no tiene valor lo que se tiene que morir el que no sirve para mandar sirve para que lo manden a mí hay que servir porque mi mamá me dio a mí que yo no sé y así que yo te sabe pero yo estoy uva guillado y no me ha puesto el diente que ya está por ahí o el diablo a bombón yo te salmé yo lo que me que